El presidente de Rusia Vladimir Putin ordenó una movilización parcial de reservistas en Rusia, una medida que parecía ser una admisión de que la guerra de Moscú en contra de Ucrania no va de acuerdo a los planes tras casi siete meses de combates y ante las últimas pérdidas de las fuerzas del Kremlin en el campo de batalla. En un discurso televisivo a La Nación el miércoles en la mañana, el presidente de Rusia advirtió también a Occidente que no bromea cuando dice que su país empleará todos los medios a su disposición para proteger su territorio, en lo que pareció una referencia velada a su capacidad nuclear. Putin ya había advertido antes a sus rivales que no pongan a Moscú tras la pared y criticó a las naciones de la OTAN por suministrar armas a Ucrania. En la primera movilización rusa desde la Segunda Guerra Mundial, el número total de reservistas llamados a filas es de 300 mil según funcionarios. Es muy probable que la movilización, aunque sea parcial, aumente el descontento y quizás siembre dudas entre los rusos acerca de la guerra en Ucrania. Poco después del discurso de Putin, los medios rusos reportaron un fuerte incremento en la demanda de boletos de avión al extranjero, aunque desde el inicio del conflicto hay menos disponibilidad y son mucho más caros. Uno de los voceros del presidente calificó la medida de Putin como una gran estrategia para el pueblo ruso. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.